... ...nos encontramos en la Plaza de las Libertades... ...donde se encuentra el Ayuntamiento de Benaocaz... ...como podéis ver el Ayuntamiento tiene dos plantas... ...y está cubierto por teja árabe... ...este Ayuntamiento hay que decir que conserva... ...uno de los archivos históricos más importantes... ...además también si miráis tenemos el escudo en la fachada central... ...que es un escudo borbónico... ...y cuando damos acceso a nuestro Ayuntamiento... ...pues nos encontramos el escudo de Benaocaz... ...que el escudo de Benaocaz... ...además de las franjas que tiene de la Corte de Aragón... ...el Rey de Castilla, el León de Castilla... ...tenemos una joya... ...y esa joya ¿por qué tiene la joya el escudo de Benaocaz? ...pues la joya la tiene porque en tiempo de la Reconquista... ...cuando los reyes católicos pasaron por aquí... ...se asentaron en el puerto de Don Fernando... ...y las mujeres de Benaocaz para que el pueblo no fuese destruido... ...pues les llevaron todas sus joyas y todas las viandas... ...los hombres se quedaron cuidando el pueblo... ...y ellas pues lo agasajaron... ...¿qué pasó? ...pues que Benaocaz no fue asolado... ...Benaocaz se quedó intacto... ...y por eso el dicho de Benaocaz la hembra lo más. ...y ahora os voy a hablar un poquito de las fiestas de Benaocaz... ...porque aunque es un pueblo muy pequeñito... ...tenemos muchísimas fiestas... ...y empezamos el año por decirlo de alguna manera... ...con la más grande, con la fiesta más grande de Benaocaz... ...que es la fiesta de nuestro copatrón, San Blas... ...que se celebra el 3 de febrero... ...es la fiesta, bueno, la fiesta de los benaocazeños... ...de los benaocazeños, de los vecinos... ...y de la gente que viene a visitarnos... ...en Blas lo hace mucha gente suya también... ...es una fiesta muy particular... ...porque se baila el santo al son de charanga... ...entonces bueno, pues imagínese, imagínese una procesión... ...que se supone que las procesiones deben de ser serias... ...pues nada, pues esta es bailando... ...pero eso no quiere decir... ...el que se baile al santo que no sea serio... ...al contrario, la gente tiene una devoción por San Blas... ...que bueno, yo como Benaocazeña que voy a decir... ...que es una devoción muy grande la que sentimos por San Blas... ...en esa fiesta pues ya se aprovecha, se monta una caseta... ...se hace lo que es una pequeña feria... ...luego después de San Blas pues tenemos la Semana Santa... ...que para ser un pueblo tan pequeño... ...tenemos una Semana Santa bastante grande... ...tenemos siete pasos que procesionan el Viernes Santo... ...el Jueves Santo tres y el Viernes Santo pues siete pasos... ...luego después de... ...de la Semana Santa tenemos una pequeña fiesta de la primavera... ...que también la iniciamos como la fiesta de los colores... ...una fiesta también muy pequeñita pero bonita... ...luego tenemos la segunda feria por decirla... ...perdón, la feria de agosto que es la gran feria... ...en honor a nuestro padre Jesús atado a la columna... ...donde el 15 de agosto se saca el toro de cuerda... ...estos pueblos son muy típicos porque todavía se conserva... ...la tradición de los toros enmaromados, los toros de cuerda... ...y luego la segunda feria más grande que además está cogiendo... ...un auge muy importante que es la feria ganadera... ...que se celebra casi siempre en el puente del 12 de octubre... ...puente de la Hispanidad... ...esa feria es muy bonita... ...hay ya muchos ganaderos que participan de ella... ...además se han retomado muchos concursos... ...que se hacían antiguamente... ...como el tiro al botijo, al búcaro... ...las carreras de saco... ...con una cuchara tienes que llevar un huevo... ...a ver quién salta más... ...la verdad que es una feria muy bonita también... ...y luego pues hacemos también la matanza... ...la matanza del cerdo que se hace aquí en esta plaza... ...donde nosotros nos encontramos... ...y ya para finalizar bueno pues como la fiesta... ...una pequeña fiesta en Navidad para recibir... ...para despedir el año... ...y recibir el nuevo año... ...y antes que se me olvide también... ...tengo que decir que ahora que estamos ya en verano... ...tenemos una de las piscinas más maravillosas que hay en la sierra... ...con unas vistas que son espectaculares... ...que yo os invito a vosotros a que vengáis a verla... ...porque sí que tiene una agua... ...una agua que es cristalina... ...una de las mejores aguas que hay por la zona... ...y además ya no sólo el agua y lo bien que se está en ella... ...sino las vistas y el paraje que donde se encuentra... ...y las vistas con las que bueno que te brinda cuando estás allí... ...visitándola, bañándote, tomando el sol... ...hay un chiringuito que puedes comer allí... ...tomarte lo que sea... ...que como he dicho antes... ...yo os invito a que vengáis a nuestro pueblo... ...es pequeñito pero tenemos una oferta de todo... ...de todo un poquito con que... ...lo he dicho, quedáis invitados a que vengáis a Benahocas... ...y lo visitéis". ... 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